hola amigos bienvenidos a su canal la rev y en esta ocasión les traigo un vídeo de una serie que la verdad está muy chula aunque sí debo decir que se va a repetir algunas piezas y yo creo que ya vieron la miniatura y saben de qué se trata pero bueno también voy a agregar otras piezas más que les voy a mostrar para no hacer digamos que tan aburrido el vídeo porque obviamente algunas piezas como les digo ya salieron y les voy a mostrar pues un super y algunas otras cositas más por ahí y también les quiero decir que abajo en la descripción va a estar el link del grupo oficial de la red hot wheel economic en el cual voy a estar subiendo algunos álbumes de venta porque estoy vendiendo porque pues simplemente las cosas aquí en chihuahua más bien en mi trabajo están un poco mal no estoy sustentando la verdad ni mi vicio entonces mínimo para el vicio y no tener que vender cosas tristemente pero bueno me van a estar ayudando mis administradores para pasar totales les digo las piezas van a costar entre 35 40 50 dependiendo digamos que la dificultad de conseguirlas si son fáciles obviamente no van a costar mucho no me voy a ser rico con esto y bueno también sirve que muchos me han pedido que les ayude a encontrar ciertas piezas ahí entonces pues bueno ahí pueden encontrar algunas que no hayan encontrado en otro lado las piden y pueden juntar sus pedidos y cuando ya tengan algunos para que les salga barato el envío pues se los envío así que dicho esto ahora sí ya no me enredo recuerden trabajo en la descripción va a estar el grupo de hot wheel economic comencemos primeras piezas que les voy a mostrar pues bueno es esta es la rc car la verdad está muy chula ya se las había mostrado en otro vídeo digamos que en otra review por decirlo así entonces no voy a hacer mucho hincapié en él no cambió en nada sigue siendo la misma tarjeta pero bueno la verdad está súper chulo el rc así que vamos a ponerlo por acá siguiente pieza que es esta la de mystery machine la verdad está muy chula pero ya había salido no sé si tenga alguna variante o sea de que tiene variante lo que es en la tarjeta así porque creo que la anterior tenía a toda la pandilla de scooby-doo a shaggy todos en lo que viene siendo dentro de la mystery digamos que vista así y en esta parte estaban dentro y era o creo que azul no recuerdo si el casting en en sí o sea las llantas o algo cambiaba pero bueno la verdad está muy bien para los que no logramos alcanzar bueno no me incluyo porque si la tengo pero para los que no lograron alcanzar que tengan otra edición pues bueno está muy chulo y para los que ya lo tenemos y si coleccionamos cartón pues bueno está muy chulo tener una variante de cartón diferente ok y bueno pues no voy a hacer más hincapié en las piezas vámonos con el que sigue la verdad esta pieza en específico me gusta bastante y por mí estaría repleto de ella no sé por qué se ha hecho tan bueno tanto furor sobre ella pero está sumamente chula aunque en esta ocasión no cambiaron nada de lo que viene siendo la tarjeta ni tampoco el custom al menos es lo que yo pienso y este sí que está pesado en serio ya tengo dos y me gustaría sacar la otra que tiene un daño porque si recuerdan esta parte aquí normalmente si digamos que las guarda no los tiene mucho movimiento se les daña de esta parte de acá se estrella y se daña por el cohetito entonces me hace que tal vez si la vaya a sacar para tenerlo en un coleccionador que próximamente tendremos ya nuevo de la red y bueno pues se une a mi colección ahora sí vamos con lo nuevo esta chulada el volkswagen classic book este ya había salido en color dorado si es que no me equivoco en la serie de boulevard si me equivoco correjanme si estoy bien pongan manita y digan estás bien pero si me equivoco ya saben pero bueno este la verdad está súper chulo aunque sí aunque sí le veo un pero la verdad es que yo pensé cuando vi la tarjeta que esto era como unos tampos y lo traía aquí entonces me agradó la verdad mucho que trajera esto no sé y cuando lo vi así como que le quitó un plus aunque aunque debo aceptar que esa llanta que está ahí miniatura en serio se la llevan me gustó bastante se me hizo algo muy muy más llamativo y bueno esta es una de forza motorsport 7 o sea del videojuego entonces por tanto creo que debe venir dentro del juego esperemos la verdad está muy chulo me gusta bastante este casting en especial que tiene la parte de atrás que vendría siendo como la donde es que no la cajuela no sea sería el cofre porque ahí está el motor debe estar muy bonito tiene unos tampos muy muy buenos y pues es de lo nuevo ahora sí de esta serie de lo que metieron y les voy a mostrar a continuación ahora sí que lo más nuevo el rick ship la verdad está súper súper chula esta nave cita me gustó mucho cuando vi que iba a salir la verdad es que me llamó la atención ya la quería ver la verdad es que yo pensé que le iban a hacer digamos que como la de los supersónicos pero no vean si está totalmente diferente tiene su base eso me encanta aunque aquí no está puesta si la sacas del empaque la puedes poner en tu vitrina perfectamente bien y la verdad es que quedaría muy chula pero aquí están los dos asientos está pues bueno el volante estas de acá que es como que son como de basura pero son impulsores o bueno al menos como propulsores digámoslo así yo supongo que es primera edición así que espero que si digo no no me esté equivocando la verdad está súper chulo rick and morty es una de mis series favoritas siempre la veo de hecho creo que está en netflix ahí por si se quieren dar una vuelta está muy bien vean los capítulos está súper chulo y la verdad es que si me gustó bastante este custom y yo no sé este este si se va a quedar y no sé hasta ganas me dan de abrirlo pero ya saben que yo rara vez abro un una pieza de estas me gusta guardarlas así por motivos de también de espacio de que no tengo coleccionador y también que pues me gusta la tarjeta en sí o sea me gusta el diseño es como el tiempo que se hizo no sé guarda como que algo de nostalgia de cuando lo lo tienen no también esta tarjeta todo no sé pero bueno este se une a la colección siguiente pieza que se une a la colección es este nissan laurel del 2000 cgx sakura sprinter es el camión la verdad está chulo me gusta bastante este casting en especial creo que es el mismo que salió de la serie gulf es el mismito si es que no me equivoco también si me equivoco ya saben déjenlo en los comentarios es el número 2 de las series de estos de transport no están muy chulos no tengo todas a decir verdad tengo muy pocos no soy de coleccionar tanto esto pero cuando hay algo que me gusta pues me gusta no y lo coleccionó y si no me gusta pues no lo coleccionó ok dicho esta aclaración ahora si vamos a continuar pero la verdad está muy chulo está muy bonito no sé si realmente me lo vaya a quedar porque a veces digo no sé me gusta pero respetivo no no es para mí y vamos a deshacernos de él cambiarlo venderlo o no sé a ver qué lo hacemos pero igual no sé ahorita si me gusta pero a lo mejor ya después que sube el vídeo no no sé a veces cambio así pero bueno mientras hoy se une a la colección también les quiero mostrar esta otra pieza una un básico nada azul la verdad está súper chula esta no recuerdo si ya subí alguna pero bueno esta tuve la oportunidad de volver a obtenerla pero creo que si ya lo había subido entonces lo voy a mostrar simplemente así porque obviamente ya lo debe haber subido y bueno no sé ya la han de haber visto entonces también se une a esta colección aunque creo que tengo dos también quiero mostrarles este la verdad nissan silvia el s15 este creo que trae variante de tarjeta o como le podrían decirlo fue algunos chase en estas sedes aunque no sé si llamarlo así creo que no pero bueno no sé algunos le dicen así que la tarjeta es diferente de lo que viene siendo esta creo que este es el chase no estoy seguro si la otra viene con motivos como tipo boulevard o algo así no sé algo así como este ok entonces creo que si este es el chase también un día la oportunidad de obtener este porsche 356 que están muy chulos y bueno sí creo caigo de cuentas de que este si es el chase y el que no sería el chase sería el que vendría así con este tipo de tarjeta pero obviamente el nissan no hay y pues bueno también estos se unen a la colección la verdad están muy chulos de este tuve la oportunidad de agarrar dos y de éste también y pues creo que los estaré poniendo por ahí no sé si alguien los quiere los extras o al último me deshago de todo no sé es que estoy raro a veces me gustan las piezas como les digo y a veces no termino por no gustarme se los muestro así porque ya son pasaditos yo creo que ya muchos canales los mostraron simplemente para compartirles que logró obtener esto también quiero mostrarles que logré obtener este tv series batmobile batimóvil el más reciente el más nuevo que yo creo que es una reedición porque creo que así era el originalito o sea el primero que sacaron a lo mejor con un que otra variación de colorcitos en plásticos y por ahí pero ahora está muy chulo recuerden que si recuerden que si después de esta caída quería volar batman quería escapar pero bueno recuerden que aunque ya casi no he traído de batman al menos creo no no sé si no recuerdo bien si haya tenido más piezas de batman pero bueno si soy fan de los casting de batman los batimóviles me encantan bastante entonces a lo mejor en futuros vídeos vamos a ver más más de batman de lo que viene siendo más viejitos entonces mientras éste se une a esta colección ahora sí viene lo chido lo bueno este súper la verdad creanme no lo puede grabar porque pues no no traía la cámara no traía nada con que grabar fui a un súper o sea una walmart y la verdad es que no esperaba toparme nada estuve buscando y lo vi pero lo peor del caso es como les digo miren bueno lo va a mostrar que es el súper ahí está no sé si alcanza la presión ahí se alcanza a ver el logo dorado ahí está las llantas de goma la verdad no sabía que era el súper hasta que llegué a la casa les voy a explicar un poquito de cómo sucedió esto como les digo fui a un walmart a buscar algunas piezas no había gran cantidad había cosas que ya había obtenido anteriormente pero ésta en sí me gustaba y dije bueno voy a obtener más piezas de éstas y voy a agarrar ésta porque a la única que estaba yo sinceramente no había visto o digamos que así cara a cara este casting el básico y yo pensé que éste era el básico o sea pensé que era un básico me lo llevé pensando eso cuando llegué a la casa y estuve viendo algunos y en especial vi éste me le quedé viendo y dije éste estaría bueno o sea en serio estaría bueno ponerle unas llantas de goma ya que esa pintura se ve como espectra flame y estaba pensando conseguir más de éste para hacer digamos que un súper clonos acción a los súper porque se me daría divertidos a ponerle llantas de goma pero bueno después de que lo vi bien estuve viendo y observando lo volteé hola la hicieron súper creerme que es la primera vez o sea ya ha habido varios súper que me he encontrado eso lo debo de aceptar he tenido suerte en encontrármelos pero en esta ocasión la verdad ni por aquí me pasó en la mente que era un súper o sea yo me fui con la finta total así que es como tip siempre fíjense no voy a hacer que lo dejen en esta ocasión yo me lo traje pero créanme fue pura suerte porque si ya lo hubiera tenido bueno aunque si lo hubiera tenido tal vez me hubiera dado cuenta que era el súper no entonces bueno yo creo que ya estaba destinado para ser mío pero mientras que se une a la colección de mi súper yo que soy fanático de las roquitas este me va a caer como anillo al dedo y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias a los que apoyan los vídeos los que comparten se los agradezco bastante sin ustedes este canal no sería nada se los agradezco mucho y ahora sí yo sin más me despido de la red bye y 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 Gracias por ver el video.